... Hola, soy Yasnai Ricardo, soy de donde aparento y tengo la edad que tengo. Bueno, a ustedes lo que les interesa saber es que yo pertenezco al grupo como tú, un grupo bueno, bueno, trabajo con ellos desde el año 98. Ese año entro al Centro Promotor del Humor, entré con el pie izquierdo cojo, pero me fue como si hubiera entrado con el derecho, porque obtuve un premio ahí, un premio en el aquelarre. En resumen, yo empecé como todo el mundo haciendo cuentos, y ahora estoy en el mismo cuento de todo el mundo. Papeles secundarios, bueno, es el más popular por ser el que más he grabado en la televisión, casi siempre los directores me lo piden, no sé si es por el tema, porque es el que más le gusta, porque es el que mejor me queda, porque es el más conveniente para todos. Pero bueno, a mí me gusta mucho y además es el que voy a hacer. Me llegó lo mío, me llegó lo mío, ahora sí soy una actriz plana, digo, plena. Al fin me ha llegado mi oportunidad de volver al cine, volveré al cine, volveré al cine. Me voy a entrar en la tanda de las cinco y media, para recordar, para recordar los momentos en que yo disfrutaba tanto del cine. Mary Leslie va a sufrir cuando sepa que me dieron el papel a mí. Ella que está pica conmigo desde aquella vez que le quité el Oscar. Bueno, en realidad no se lo quité, lo que pasa es que el Oscar ese se enamoró de mí. Ay, yo no acostumbro a quitarle el marido a nadie, pero ese Oscar era de películas. La street me formó un escándalo en medio de Wall Street y me dijo que yo no era una actriz, sino una atroz. Ay, decirme eso a mí, a mí, a Cuca Almendares, a mí que yo siempre he llevado la actuación por dentro. Eso yo lo he oído decir a muchos actores y actrices, que la actuación es algo así como un bichito que uno tiene dentro y que tiene que expulsarlo porque no te deja vivir. Desde pequeña ya yo tenía ese bichito que no me dejaba vivir y yo con el bichito y el bichito, la bromadera del bichito, hasta que mi mamá me llevó al médico. Efectivamente tenía bichitos. Yo siempre he comparado la actuación con algo así como con la giardia. Pero hay que venir desde abajo. Oiga, hay que venir desde abajo. Mire, yo empecé haciendo papeles secundarios porque en aquella época era duro conseguir un protagónico. Oiga, era duro conseguir un papel, había que lucharlo y yo no tenía mucho. Pero un día me presenté en la televisión y exigí que me dieran un papel en una teleserie, en una teleclase, en lo que fuera, hasta en un telepunto. Pero yo necesitaba trabajar en un lugar donde yo saliera periódicamente, donde yo hiciera un papel diario. ¿Para qué mencioné aquello? Me llamaron para trabajar en un serial que se titulaba Al filo de la noticia. Ahí me dieron el papel periódico para que se lo llevara al departamento técnico y al director. Ese papel me dio mala fama. Nadie creía en mí. Me quedé sin trabajo. Me tiré al abandono. Una actriz como yo, creadora del movimiento de aficionados de mi cuadra. Se presenta en mi casa Steven Speeder y me dice a mí, a Cucal Mendares y que, porque tengo madre, que me va a dar el papel. Lo rechacé. Lo rechacé porque era un papel sanitario y yo sí que no estaba para aguantarle porquería a ningún director. Oiga, yo he tenido momentos difíciles en mi vida. Yo he tenido momentos duros. Yo una vez tuve que doblar un papel con otra actriz. Era un papel duro. Era un papel de cartón. Pero de un cartón duro. Yo terminaba botadísima en los ensayos con un dolor en los brazos. Y dije, no, Cucal Mendares tienes que hacer un papel que te haga brillar. Aunque sea un papel de brillo. Pero algo grande. Un papel grande. Y lo hice. Hice un papelazo. Y dije, no, qué va, yo tengo que explorar otros horizontes. Irme para Hollywood. Y arranqué para allá. Tú sabes que todas las actrices, cuando llegan a Hollywood, muchas, muchas llegan y dicen, yo llegué a Hollywood haciendo papeles principales. Otras dicen, yo llegué a Hollywood haciendo extra. Y me dijeron, extra, y siéntate allí. Y espera que te llamemos. Mi caso fue diferente. Yo llegué a Hollywood haciendo botella. Aquello partía el alma, mi amor. Pero no. En Hollywood, déjenme decirle, que trabajé en un serial famoso de Hollywood. En los expedientes X. Ahí yo hacía un papel principal. Yo era la primera hoja del expediente. Fíjate que conmigo trabajaba la prietecita esta. Ay, ¿cómo es que se llama? La cómica, la cómica. Ah, Goofy Goldberg. Ella hacía el papel carbón. La pobre mía. Comenzó a repetirse y a repetirse en otros papeles. Y ningún director la volvió a llamar más. Pero a mí sí. A mí me volvieron a llamar para hacer la versión de la película. Lo que el viento se llevó. Mira, niño. A la que más lejos se llevó el viento. Fue a mí. Imagínate que me dieron el papel de techo. Mira, me desaparecieron del set de filmación. Y así desaparecí de la gran pantalla. Pero volví al teatro. No me dejé amedrincar. Volví al teatro. Volví a mis raíces. Así dicen todos los actores y actrices cuando lo votan de la televisión. Volví a mis raíces para hacer hotelo de chaque espiare. ¡Oh! Era una trama de celos e intriga. A mi persona se le encantaban los hombres celosos. Era fan, fan a los celos. Ahí yo hacía el papel celofan. Que no es porque yo lo haya hecho. Pero me quedó durísimo. Hotelo me lanzó al estrellato. Eso fue un día que el actor que interpretaba a Hotelo se puso celoso conmigo de verdad. Y me cogió y me restrayó contra un kiosco donde los artistas merendábamos que se llamaba El Estrellato. Ay, el hotelo me lanzó contra ese kiosco. Y me dijo a mí, a mí, que yo lo único que hacía bien era de papel de regalo. Porque me gustaba andar de mano en mano. Hotelo no entendía que yo tenía que estar pegada al director para conseguir el papel. Tenía que estar pegada porque tenía que demostrarle que yo sí podía dar el papel. Porque era un papel precinta. Y me dijo, mija, dime, ¿dónde tú, mía? Te voy a partir la cara. Y yo le dije, no, no, la que va a partir soy yo. Y me voy. Y me dijo, no partas, mamá. No partas, que aquí el único que va a partir soy yo. Y me partió la cara. Y me dijo, ¿dónde tú vas a ir, mija, dime? Tan mala que tú estás, chica, dime, ¿dónde tú vas a ir? Y yo le dije, no sé. Me llené de valor. Me llené de fuerza. Y me llené bien la barriga. Para aguantar el piñazo. El moro me dejó. Como yo sufrí en el teatro, el moro me dejó. El moro me dejó morada. Nunca más pude ser un desnudo en el cine. Ay, con lo que me gustaba desnudarme en el cine. Pero ya, ya. Voy a dejar eso, ese absorbo atrás. Ahora sí me llegó un papel que me hará viajar el mundo. Voy a hacer un papel de carta. En la primera parte del filme, la carta va a España. Pero como no estaba certificada, se pierde en Europa. Y entonces, eh, se pierde en Europa. Mira, se pierde en Europa y ya. No les cuento más. Porque si el director me coge contando la película, me mata. Ahora sí soy una actriz. Plana no. Plena. A ver, aquí dice que me toca una improvisación. Bueno, pero es una niña. La niña es hija de una artista y viene a un programa de televisión acompañando a su mamá. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Aquí no dejan entrar niños. Pero como yo soy niña, me colé. Además, yo soy la hija de mi mamá. Mi mamá es artista. Y mi papá también. Mi papá es un mago. Y él hizo un truco. Y me metió dentro de la barriga de mi mamá. Y cuando yo aparecí, ya la había desaparecido. Dice mi mamá. Dice mi mamá. Que está de gira. Debe ser verdad, ¿oíste? Porque yo a él nada más lo conozco por los giros. Así le van a poner a mi hermanito. Giro. Ya mi mamá aprendió a hacer el truco sola. Como sabe mi mamá, una pila de cosas. Mira, ahora mismo ella está ahí en el camerino. Ella está ahí en el sillón que le están maquillando. Yo no sé pa' qué. Porque ella no necesita maquillaje. Ella lo que necesita es un milagro. No, pero mira, el maquillista de mi mamá es buenísimo. ¿Este? Al que le haga falta ahora mismo aquí, yo se lo recomiendo. Así le borra la cara a cualquiera. Mira, tú entras ahí y cuando sale, tienen que mandarte a hacer un carnet de identidad nuevo. Mi mamá se ha mandado a hacer una pila. Mira, él, mi mamá. Oye, el maquillista de mi mamá es bueno, él es bueno. Bueno, fíjate que yo conozco gente de aquí del ICRT que quedaron también, que regresaron para que le maquillara el solapín. Mi hermana estaba así, mira, estaba así conmigo. Una rabia porque yo fui la que vine aquí con mi mamá. Que vine aquí al ICRT porque según ella, aquí en el ICRT hay una pila de mango. Mira, cuando yo entro por la puerta de 23, el primero que yo me topo allí es a Baudillo, el conductor de la neurona intranquila. Mango, con esa cara, mija. Oye, ese mango está fuera de temporada. Ese mango no alcanza ni para dos refrescos. Y entonces, y mi mamá y ella, no, loca, porque quieren conocer personalmente en persona a Maraca. Porque según ella, Maraca se ve mejorcito en la realidad. Oye, cuando yo hago así que paso por el estudio que Maraca estaba grabando y le veo la cara. Oye, se puede ser feo, mijo, pero tú no tienes por qué abusar de ese privilegio. Fíjate que ya yo sé por qué a la mujer de Maraca le dicen la viuda. ¿Por qué anda con el muerto ese? Mijita, mira, lo tuyo no era hasta que la muerte los separe. Entonces, mija, tú lo que estás haciendo es trabajo voluntario. Mira, cuando te vayas a divorciar, cuando te vayas a divorciar, no vayas al bufete. Ya verá un babalao. Para que te saque el daño ese. Dale, ¿oíste? Mija, tú una improvisación. Bueno, este monólogo que viene ahora le tengo un cariño muy especial porque con él me di a conocer como humorista. Me dio la oportunidad de trabajar con mis colegas del Centro Promotor del Humor, con otros actores. Me dio la oportunidad de conocer personalidades interesantísimas que han incidido en la cultura de nuestro país. Y me dio la oportunidad, bueno, de estar aquí. Así que, con ustedes, 1, 2, 3, Globando. Buenas noches, compañeras y compañeros invitados. Ponentes invitados. Demás invitados que han venido y los demás que han venido sin ser invitados. Señores extranjeros que no necesitan ser invitados, valga la redundancia. Yo he sido invitada a este primer foro sobre el tratamiento de la globalización mundial y sus influencias en los sectores sociales, de las sociedades de consumo y de las que no han consumido todavía. Y yo estoy, en este caso, en calidad de ponente. Soy reeducadora de círculos infantiles y mis experiencias son constructivas, ya que yo estuve ayudando en la construcción del círculo infantil donde yo trabajo. Construyendo medios de enseñanzas, construyendo bloques de ideas para el desarrollo de los niños. En fin, compañeros, construyendo el futuro. Y así se llama el círculo donde yo trabajo. El futuro. Yo les voy a explicar, además, cómo nosotras hemos logrado que el niño se interese por este problema de la globalización. Compañeros, este no es un problema que les interese solamente a los grandes, porque aquí los que más indignados están en esto son los chiquitos. Ahora bien, primeramente, para explicarles el fenómeno de la globalización a los niños, hay que hacerles un recuento histórico y teórico del problema. Pero como los chiquitos están cansados de tantos recuentos, decidimos entrar directamente en el tema. La globalización se estudia por una ciencia llamada globología. La globología es la parte de la filosofía que estudia a los globos. Quiénes los inflan y de dónde sacan el aire para hacerlo. Las sociedades globales de clases históricamente se han dividido en dos. La clase globalizadora y la clase explotada. La clase globalizadora, como su nombre lo indica, es aquella que tiene el aire. Lo controla y dispone de él. La clase explotada, como su nombre lo indica, es aquella a la que le falta el aire. La globalización, compañeros, miren, no surge en la actualidad. La globalización ha evolucionado históricamente desde la misma formación de la Tierra. Desde que se descubrió que la Tierra era redonda, ya todo quedó globalizado en ella. Un ejemplo que corrobora nuestra tesis es el caso de Matías Pérez. Aquí todo el mundo sabe que Matías Pérez voló en un globo. ¿Por qué voló? Porque ya existía la globalización. Compañeros, si a Matías Pérez le hubiera tocado vivir en la actualidad, créanme, hubiera volado igual. En cualquier cosa si no aparecía el globo. Pero en cualquier cosa redonda, porque ahora también está de moda esto de la globalización. Ah, algunos niños nos han preguntado que para dónde voló Matías. Eso nosotros no lo sabemos, compañeros, porque en aquella época nadie iba detrás de él para ver a dónde iba. Hasta hoy no hemos tenido noticias de él. Y usted que está allí frente a su televisor se estará preguntando ¿De qué manera estas reeducadoras habrán podido re-elacionar el fenómeno global con los niños? Muy sencillo. Nosotras increíblemente descubrimos que existe o que existía una crisis global. Es decir, que no había globos. Y los niños, en vez de jugar con globos de verdad, empleaban un sustituto. Porque ellos dicen, compañeros, que con don o sin don hay que jugar. Motivados por esto, personalmente visitamos la fábrica de globos. Caballero, entre nos, aquello de verdad que estaba en crisis. El compañero que atiende el departamento de echarle aire a los globos estaba desertificado. Porque le dio una falta de aire. Entonces el compañero director tuvo que asumir ese departamento. El de inflar globos. Como todo director, quiso que su fábrica fuera la mejor. Comenzó a inflar el globo más grande de todo el mundo. Ustedes conocen que por una cuestión de gravedad, aquel globo comenzó a ascender. Y con él ascendía el director. Hasta que ¡pum! Explotó. El globo. Y el director. Descendió tanto al punto que quedó disponible. Disponible para enfrentar otras tareas que se le asignaron. Aquí yo comprobé, compañero, que el globo que ladra no muerde. Y entonces decidimos darnos a la tarea para ver cómo nosotras le hacíamos entender al niño de una vez y por todas el fenómeno de la globalización. Porque lo que sí estaba claro, compañero, era que había que hacérselo entender. Ahí mismo se nos alumbró el bombillo a todas las señas del círculo infantil. Pero recordamos que 10 bombillos encendidos equivalen a un gasto de 0.6 kilowatts. Tuvimos que cambiar los bombillos. De modo que quedaría una sola seño pensando. Buscando la idea. Bueno, esa, que era una de las creativas del grupo, decidió explicarles el fenómeno de la globalización a través de algo que le interese a los niños. Y que al mismo tiempo le dé la idea de algo redondo, algo global. Así que escogió al chupa chupa. Que contiene azúcar y tiene que ver, ¿eh? Con la alimentación. Y si tiene que ver con la alimentación, compañero, se relaciona con los glóbulos rojos. Y ya aquí vemos cómo la globalización interactúa con esto de los glóbulos rojos. Compañeros, qué difícil se nos hacía comprarles un chupa chupa a cada niño. Tuvimos que explicarles a esos inocentes que para eso también hacen falta los glóbulos verdes. Y además, a su vez, ¿eh? A su vez, son rojos debido a una anemia en el 18 o 12. Bueno, no me acuerdo qué porciento. Niño, la niña Yamilquita Feeling no entendió la medida adoptada. Protestó. Pero yo le expliqué, yo le expliqué calmadamente, empleé métodos pedagógicos y Yamilquita nada. Le volví a explicar. Volví a emplear métodos pedagógicos. Y Yamilquita nota. Hasta que tuve que hacerle un glóbulo en el ojo y yo me quita. Para que no porciera más. Desde ese día, Yamilquita comprendió que a las señas no se les contradice cuando está impartiendo un contenido. Logro y deficiencia. Bueno, compañeros, como primer logro tenemos el haber conseguido que los niños estudiaran el problema. Otro logro es el de haber conseguido que nos metiéramos en problemas. Bueno, problemas matemáticos y lógicos como estos que hemos visto. Otro logro es el de haber conseguido... Bueno, en nuestro círculo infantil se realizó un festival que se llama Cantándole al Globo. ...donde se seleccionaron tres canciones ganadoras. A la hora que me engloben, voy. Esta en tiempo de salsa. Que venga la globa que la estoy esperando. Esta en tiempo de reggaetón. Y la canción comprometida, Aire sí, Globos no. Esta en tiempos difíciles. Ya usted ve, la globalización es un problema de todos, compañeros. Entre todos podemos lograrlo. Así que este globo innecesario, apáguelo y cuídese, que por aquí está globando. Cámara 3 preparada, 1, 2 y 4 listas. Ubíquese, maquillista, que también queda grabada. Usted figura invitada. Monólogo, por favor. La señal, coordinador. Mutando hacia personaje. Sin efectos ni trucaje. Tres tiempos para un actor. Se los digo en castellano, si no hay escenografía. Se fue la fotografía con el encuadre cercano. Hagan plano americano, que nunca salgan los pies. Y se los digo en inglés. No hay to be, ni no to be. Ni hable trabaja aquí, porque tres por uno es tres. No hay to be, ni no to be, ni hable trabaja aquí, porque tres por uno es tres. No hay to be. 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 Gracias.